Las elecciones se desarrollaron casi con total normalidad hasta el momento. Hubo muchas anécdotas y algunas incidencias, como esta lamentable, en la capital federal. En Reconquista al 400, un votante se suicidó en el cuarto oscuro. Vivió en la mesa, tomaron los datos e ingresó al cuarto oscuro. Y como nos tardó un rato en salir, se sentía un estampo que había suicidado. Y de ahí no salió más nada nosotros. ¿Un hombre mayor? Sí, un hombre mayor, 67 años más o menos. Golpeó la puerta, nadie contesta, ingreso y veo que está caída detrás de las mesas, sangrando de forma bastante considerable por la cabeza, ¿no es cierto? Y se ve un arma de fuego tirada a la espalda de ella. ¿Qué actitud tenía el hombre al ingresar? Ninguna actitud que llame la atención. Una persona de buen vestir, buenos modales, nada, nada que pudiera llamar la atención. Ni llevaba ningún bolso ni nada, aparte que no podría haber ingresado con él. Que hiciera sospechar que llevase algún arma en él, ¿no es cierto? ¿El hombre completo de él? Márquez Daniel. ¿A qué hora fue esto? 12.50 aproximadamente.